Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 de la Liga Árabe del Golfo de Emiratos Árabes Unidos, el Aliti Hat Calva de Wilder Cartagena, igual a uno, en su visita al Emirates Club. El volante nacional, ya que no tuvo minutos en la fecha doble de eliminatorias con la selección peruana, en este partido arrancó desde el inicio, jugó hasta los 85 minutos, cumpliendo una decente actuación en lo suyo, que es la recuperación. Aunque en un encuentro dominado por los visitantes, no podían anotar hasta los 72 minutos cuando marcaba Omar Akdim tras un blooper del arquero. Lamentablemente, 6 más tarde, igualaría a Mohamed Zakaria tras una desatención defensiva. Con este resultado, el equipo amarillo es décimo con 12 unidades y en su próximo partido visitarán a Al Al Yazeera el 16 de noviembre. Por la jornada 10 de la Superliga de Grecia, el bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riner perdió como local por 2-0 frente a Lofi Creta. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una regular actuación, ya que junto con todo el bloque defensivo dejaron mucho que desear, como en el primer tanto de John Toral, que la clavó al ángulo, mientras el central peruano lo marcaba con la mirada. Muy pasiva esa marca, o como en el segundo gol del mismo Toral, que la metió luego de un despeje al medio de su propia área. Así, va a ser difícil que se mantenga en el titularato, agarre ritmo futbolístico y pueda ser considerado a la selección peruana. Con este resultado, el equipo rojeazul cae al sexto lugar con 14 unidades y la próxima fecha visitarán al todopoderoso y multicampeón olimpiacos el 28 de noviembre. Por la jornada 21 de la Liga Profesional de Argentina, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luisa Víncula ganó como local por 2-0 al Sarmiente. El central nacional volvió a su habitual puesto en el equipo, la banque suplentes, luego de la recuperación de Marcos Rojo, aunque se viene voceando que reemplazarían a Bataglia que le puso la cruz, ojalá porque si no, mucho no va a jugar. Pero el lateral derecho peruano fue titular, jugó todo el encuentro y ahora sí, tuvo una buena actuación, yendo más al ataque que defendiendo, donde siempre ha tenido problemas, pero en este partido en particular, se notó con su primera asistencia con el equipo Ceneice, luego de ganarle las espaldas a su marcador y sacar el famoso puñal de la muerte para que Luis Vásquez abre el marcador a los 24 minutos. Luego de eso, Boca controla el partido y lo cerró con el tanto de Fran Fabra en el segundo tiempo. Lo importante es que Advíncula va demostrando su valía luego de tantas críticas por parte de los hinchas y hasta de periodistas. Con este resultado, el equipo azul y oro es cuarto con 36 unidades y la próxima fecha visitarán al independiente Avellaneda el 24 de noviembre. A tan solo semanas de haber recibido un fallo en contra por parte del TAS, la Federación Peruana de Fútbol del Team Lozano vuelve a ser demandada por no acatar las órdenes del Tribunal Internacional. A través de un comunicado, Alianza Lima, Sporting Cristal, el Melgar Arequipa y ahora también el Cienciano del Cusco presentarán un recurso para pedir la anulidad de los acuerdos de la Asamblea de Bases Extraordinaria del 22 de octubre de este año en donde la mayoría de clubes votaron a favor de la modificación de los estatutos. Los mismos que el TAS habían declarado nulos semanas antes. Las únicas instituciones que votaron en contra fueron las cuatro mencionadas, mientras que Universitario de Deportes informó que no asistió a la Asamblea porque consideraba que no tenía sustento. Como se recuerda, Agustín Lozano pretendía reelegirse este diciembre ya que había convocado a elecciones para el sillón de la federación, pero en teoría él no es presidente de nada. Y aunque usted no lo crea, se le vio en la premiación de la Copa Sudamericana el día de hoy. ¡Ay, ay, ay! Algunos tienen la concha más grande que un molusco. En fin, así que como dijimos hace buen tiempo, aún falta en escribirse más capítulos en esta novela Endgame del fútbol peruano. Y yendo a la gran final de la Liga 1 Bettson 2021, la CONAR designó a Diego Aro como árbitro principal de la primera final entre Alianza Lima y el Sporting Cristal, que se jugará este domingo 21 de noviembre. Aro tendrá como jueces asistentes a Johnny Bocio y Raúl López, mientras que Jesús Cartagena será el cuarto árbitro. Lo que ha despertado la polémica en redes sociales por parte de los hinchas íntimos, ya que no tienen una buena recordación. Parte de la polémica es que este año arbitró tres partidos del Sporting Cristal, todas victorias rimenses, pero ninguno para Alianza Lima. Así que esperemos que arbitre de la mejor manera para que no hayan especulaciones luego del encuentro. Mientras que el técnico blanqueazul, Carlos Bustos, habló a un día de la final entre rimenses y victorianos. El torneo y la regularidad que ha tenido el equipo nos ha premiado con la posibilidad de jugar esta final. Así que muy contentos de poder disputarlas y enfocados en lo que nos ocupa para los dos partidos. Bueno, sin duda, sin duda que esperamos dos partidos muy duros y el equipo tratar de manifestar lo que ha sido la regularidad que ha tenido durante todo el año, con mucha solvencia, con bastante desequilibrio, yendo siempre a buscar los partidos. Creo que es una característica que el equipo ha manejado y que no ha venido muy bien a lo largo de toda la temporada. Así que creo que van a ser muy diputados, que cada uno con sus armas va a tratar de predominar en el juego e igualmente confiamos en nuestras condiciones. Como se recuerda, la primera final se jugará este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima con el aforo del 30% del público y el partido de finitorio se jugará el siguiente domingo. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers Quique Cardosa Gustavo Espinosa Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Renzo Gutiérrez Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a videos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao 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 ¡Gracias!